D.S.N.W. presenta E.H.B., donde la magia culinaria cobra vida. En cada rincón de E.H.B., el chef Sven Hongbo Bang transforma ingredientes en obras maestras, mientras la cuidadosa decoración de D.S.N.W.I.R. envuelve a los comensales en un ambiente único. Cada platillo, fusionando la herencia de la medicina botánica china y la maestría culinaria escandinava, es una creación única. La decoración de E.H.B. refleja la filosofía culinaria de Hongbo Bang, honrando la herencia cultural y fusionando lo histórico con lo contemporáneo. Descubre E.H.B., donde la alquimia culinaria y la estética se entrelazan para crear una experiencia gastronómica